Al otro lado, esa es, sí señor, esa, vamos, esa, esa, vamos, del mi lado, esa, vamos, cuatro, allá, arriba, cinco, vamos, y seis, listo, bien, sigamos, vamos mal, esa, listo, están los dos lados, levanta la pierna, bien, bien, arriba, tres, vamos, arriba, cuatro, vamos, arriba, cinco, vamos, y arriba, seis, listo, vamos, ya, una, salte bien, salte bien, viejito, salte bien, vamos, vamos, que, muy hermanito, salte bien, esa, vamos, despegue del suelo, vamos, cuatro, acá, cinco, y seis, listo.